Bueno, entonces ya llegamos con las flores, ahí están, miren trajimos esto, miren de acá, de algo le vamos a poner ahí porque pues falta, entonces yo creo que vamos a ir a ponerlo de una vez. Vamos a dejarlo. Permiso. Aquí hay tres boleras. Ayúdenme aquí, chicos. Yo creo que hay que echar agua. Se echa agua abajo. Ajá. Sí, hay que echar agua. Pedí agua ahí. Ahí va. Entonces ahí se van a poner las flores. Ya trajeron corona. Tienen una foto allá, ¿verdad? Aparte, cada color se va haciendo todo. No, así. Un poquito cada uno. Entonces hay una foto ahí, mira. Entonces ahí se van a poner las flores para que se vean. Entonces ya vinieron algunas coronas allá, entonces. Tienen una foto allá, ¿verdad? Sí. Una foto. Ajá. ¿Hay una foto ahí? Sí. No, sí. Vamos a ver, chicos. Sí, ahí hay su foto. Va, eh. Ah, ahí está, pues, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mamá? Pega, trágalo más acá. Sí, puede. Esa es su mamita. Sí, es su mamita. Se fue, eh. No. Entonces ahí está la madrecita, eh. Qué lástima, sinceramente. Qué tristeza. Va, entonces. Ya le eché agua, ya. Yo creo que quería más cortadas. O así. Yo creo que quería más cortadas. O así. Es, pues, sí va. Yo creo que quería más cortadas. Ya están llegando personas Ya están llegando Pues ellas conocidas Entonces ahí sí de que Vienen las personas a acompañarla ¿No cortas él? Muy grande No corta No tiene un machete Un machete Si yo tengo más fuerza Un machete Lo borramos Entonces ahí está todo el grupo Ayudando No más que pues Marlo y Raisi Mi esposa pues no estuvieron aquí Pues porque allá están en el sanatorio Entonces ahí sí que Marlo lo está acompañando Cuidado con los dedos Lijado, o sea, así para Aquí hubiera un trozo Sí, ahí cortito sí ya se ve Ahí está Ahí va quedando ya Vamos a instalar lo que es lo de la funeraria El centro El centro El otro ya está llenito Sí, el otro ya tiene Bueno, pues ahí sí que Eso es lo que hace falta Y pues ya queda casi completo Todo Ahí sí que hay que esperar en Dios De que hay personas que van a ayudar La jacata Primero Dios Primero Dios Sí, por la deuda Sí, hay deuda Entonces ahí sí que Y el plazo Una semana Dos semanas Lo que dan Y pues más Ahí sí que Tienen que buscar Qué hacer Entonces eso es lo difícil No solo le dejan el dolor A uno Igual Pues es un gasto Duele su corazón Duele aquí Duele aquí Pero usted no está mal ¿Bien? Sí 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 Cuentos Hay que Tener paciencia Piden Dios Dios Que sea Dios Sí Primero Dios Maña Cata Él va a acompañarnos Sí Vamos a estar un rato aquí Vaya Entonces Va en tu camino Va Muchas gracias Sí Pues Entonces Hay que pedirle a Dios Que Que lo consuele a uno Y pues ya que usted está mala Es peligrosa Ajá Se va a poner más mala Igual Cuesta Pero Así es Así nos pasó a nosotros Nos quedamos sin mamá Según mi mamá También Yo así estoy Y es mi papá Mi mamá Ya tampoco No tiene papá Ya ¿Y su papá De cuánto Murió de la rata? Tiene 14 años Ah Está muerto Sí Bueno Es que no hay papá Ya Gracias por usted Que me Dice 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 Sí Pues no De nada Eso sí que Cuesta Y pues Entiende Yo tengo Muchos dolores Tristezas Sí Ya pues Cuando le llamaron ¿Qué hora le avisaron? Porque antes Yo voy Si así se siente Una ni aliento De nadie Pues ¿Quién no? Imagina usted Venía de allá Para acá Venir a ver Estoy bien Malo Una noche No me Quiero Ah Estoy sentada Estoy pensando Hoy voy a creer El piste Vamos a Si Se pone Se pone a pensar Uno De dónde Si es un gasto Todo eso Un pensamiento Me viene Todo el pensamiento Otro me voy a ir Por el piste Por el piste Otro me voy a ir Con mi hermano También ¿Quién quiere piste? Ay ¿Quién quiere piste? Que me ayude Vamos a prestar ¿Quién te voy a prestar? Si 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 Pues Yo no Hace el deud ¿Quién va a pagar? Ya no tengo esposa Ningún Y todos sus hijos Ya tienen mujer Ya Es solo un Pero no está trabajando Todavía Está en la casa ¿Quién está en la casa? Si Pues cuesta Yo sé que si En la casa Te van a ayudar Por eso yo pide Para vos Si Van a ayudar Yo sé que si Pues Primero Dios Ahí sí que hay que tener fe Y pedirle a Dios De que Toque corazón Yo puedo orar Puedo orar por usted Por los grupos Por sus voces Ah Muchas gracias Si Vamos a hacer una oración Por usted Que esté hecho A mi Luego Aquí Que haya visto La necesidad Aquí está Si Es cierto Ahí está Ah ya Voy a traer Descansando Descansando Ya descansó Mi mamá Mi magricita Que se descansó Ya Ya no hay dos Sí Cuesta Ahí sí que Dios Los va a ayudar Para Consolarlo Ya que solo Él puede Ajá Uno con palabras Pues no No es lo mismo Solo Dios Es el que se encarga Entonces Hay que dejar Dos Cada lado Mateo Cada esquina Ajá Va Está bien Bueno Entonces Nos vamos a despedir Amigos Hasta la próxima Espero que Ayuden No Vamos a despedir Gracias.